Para el banda 14 de la Romero Vargas Echale sabor Vamos a bailar ese clásico que nos dice Palapaloma Pero ahora con guitarras Echale sabor Suena la guitarra Azteca 13 Paul, Chiloco, Willy, Soldado Chicos Locos, desde San Isidro Yoba, Joseph, Liz Echale sabor Saludos a Los Ángeles, California Inglaterra la voz Echale sabor Ese es el niño Mix Pedro Pérez La Cumbra Dale la tarola Pitubo Macurrias Barriuki, Enrique Chango El vato Dale con sabor Para Graciela que nos trajo nuestro pastel Mix Pedro Pérez La Cumbra El diabólico El escandaloso Yamazaki Donnie Vegeta ¿A quién se agarra? Loco Loco Dale con sabor Para el bullying Para el bullying Toda la organización incierta La Cumbra Niños Corazón de Aire Organización de Madres Yes El Beto Don Luca Pancho Locos Ese Carlos Las Galitas Las Galitas Arte Fresa Sabrosa Panda Fere Palpequeño Censas Choloclus Androides Loco 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 Suelda la guitarra Suelda la guitarra Tremendos verdugos Cepillo Cepillo Zúbigo Loco 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 El Perea El Toño El Ches El Corset Dale con sabor Ahora esa guitarra Felicidades Pedro Perea Torres de la Conga Organización MDA Chino Chiquis Juique Ojos Borrego El Negro Nesma Toro Yarek Isarita Chino Isaira Chiquis y Chavo Ciudad de Nueva York Échale sabroso la guitarra Suena la guitarra Ausentes sonores Dale Organización MADREX Todos los escandalones Perros de MAD Sureños 13 Chucho Chucho mi pelo Ese violín Cholelita la Bella Club C4 Loi Banco Juanito Niños desamparados Doño Melisi Mirella Esa guitarra para mi valedor El Gato San Pablo del Mal de Tlaxcalita la Bella Organización MADREX Todos los destructores El Rojo y Nelly Toro Limón y Globo Fuero y Choco Cuantos años, cuantos años Mix Pedro Perea La Cunga La Cunga Morro Quique Vaca Perrulfos Perros Muchis Sexy Sabro con Gale Comandras del Sabón Lexisius Petrielli Adriana Keo Keito A través del Canal de la Fleximanía Keo Allí en el Youtube Mix Pedro Perea La Cunga Llegó la banda de la Chamisar Para el Darío, el Cuernavaca, el Ricky, mi tocayo Peter El Micares Cuernavaca Morales Mix Pedro Perea La Cunga Llegaron los Chaparritos del Sabor Discos, caritas, gotas, cerces Toda la banda tiernos Pancho Tito y Angelino Carpinteros de Corazón Ese Panchito Mix Pedro Perea La Cunga La Cunga Niños Luki Famoso Per La Hermosa Carlito Drago Barrio 066 Santiago Michal Discos Solo para Andesco Mix Pedro Perea La Cunga Esa noche, mis grandes seguidores La Salida de la Bella La Salida de la Bella Las Torres Gemelas Dale con sabor Organización al estar Santiago de Salisitla El John El Body Dale con sabor La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga La Cunga 6 de maio 2017 Plaza Los Gallos Puebla Almoloya de Juárez Toluca Angelitos Nueva Sailor Nighter Lagitos 13 Toda la organización San Panchito Adentro Ocotlán Yaqui Patita Memo El Copete Yacita Niños Sobres Échale a la guitarra, échale a la guitarra Niños Sobres Muñeca y Somor Melisa Llegó el Papa Dice Toda la organización Manidosos 13 Chicle, Shaggy, Bebe, Bye Bucebra, Rupi, Elena, Mote Dice Todo el barrio de la Loma OMD El Goli Cirilo, Chayaca, Nela, Chaloli Hubi, Romani, Lama Niños Sin Amor Mix Pedro Peria Caballeros 13 Roy Padrimina Chicles Todos los malditos Tres y malosos Mami Ricky Xochisosa El famoso Machorro Lucky Barranderos Lucky Barranderos Dale con sabor Ese gato Y ahí gato San Pablo del Monte de Tlaxcala Para Erika Rami Frankie Santo Tomasito Internacional Mangata Organización Los Cierros El Pane y el Pito La Cumbre La Cumbre La Cumbre Dale con sabor Primos 18 Adictos Luz Primos 13 Mix Pedro Peria La Cumbre Desde Santa Cruz a Tizapón Toluca Organización Mocmotita Organización Moces El famoso Marino Ojo Rojo en Naucalpa Para ganas de la Cargalla Vigipayal Piernos del Barrio Chevo El Junior Y Minoera La Bala Primos 12 Pulma Mochilas Chiza Pocos Ayacas Ensoclamos Échale sabor Bala Paloma Mix Pedro Peria La Cumbre La Cumbre La Cumbre La Cumbre